Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Muchas gracias por permitirme ingresar una vez más. Vamos a iniciar ya nuestra reunión de la semana número dos, ¿sí? Esta semana que corresponde a la literatura universal, la primera etapa, ¿no? La literatura griega estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Así que hoy vamos a cerrar ese ciclo, vamos a ser muy puntuales. Recuerden que ustedes tienen al cuadernillo, así que para seguir la secuencia, si hubiera alguna pregunta, por favor, pueden ustedes escribir a través del chat o también pueden activar el micrófono para plantear sus consultas, ¿no? Pero siempre recuerden ustedes, formulan su pregunta pidiendo la palabra, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué trabajamos hoy? Vamos a cerrar el ciclo de la épica griega hablando de la odisea. Ya la semana pasada habíamos estado conversando sobre la Iliada. Cerramos entonces los poemas soméricos con la odisea. De ahí vamos a ingresar un tema muy importante que es el teatro griego y lo vamos a dividir en dos puntos. El primero, vamos a hablar de la tragedia en general para conversar sobre sus orígenes y algunas características importantes. Luego nos concentraremos en Sófocles, ¿sí? Como representante principal del teatro griego. Y hablaremos específicamente de Dipo Rey, ¿no? Muy bien, así que como ustedes pueden observar, tenemos bastante que desarrollar. Entonces, vamos rápidamente a trabajar. A ver, un segundo. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Nos vamos entonces a ver rápidamente, ¿sí? Bien, la épica griega. La odisea. Como se vio la clase pasada, la odisea junto con la Iliada conforman lo que se conoce como los poemas soméricos, ¿sí? Ya se conversó sobre algunas características, sobre algunos modelos, ¿no? Que sigue la trajea, los poemas soméricos. Muy bien, vamos ahora a ver rápidamente este poema. Para empezar, vamos por el argumento primero, ¿ya? Y para esto es importante tener en cuenta la estructura, ¿no? En general, la historia que nos narra la odisea, ¿sí? Nos lleva a un periodo que va desde, lo voy a poner acá arriba, la caída de Troya, ¿no? Hasta la llegada a Ítaca por parte del héroe, ¿no? De Odiseo, llegando a Ítaca, ¿no? Todo ese tramo es lo que concierne a la odisea. Muy bien. Sin embargo, el relato en sí empieza más o menos casi en la segunda mitad de la historia, ¿sí? El relato empieza con Odiseo, ya prisionero en la isla de Ojigia, porque la diosa Calipso, enamorada de él, lo ha retenido ahí por un periodo de siete años, más o menos, ¿no? Ella quiere que él se comprometa, ¿no? Con ella, inclusive le ha ofrecido a Odiseo convertirlo en un ser inmortal, ¿no? Pero nada de eso convence a Odiseo, porque Odiseo tiene un solo objetivo, ¿no? Y ese objetivo, claro, es regresar a Ítaca, pero el motivo principal, y este es uno de los grandes temas del poema, es el amor que él siente por su patria y por su familia, que es lo que lo mueve, en realidad, a regresar, ¿no? Entonces, por eso es que él no acepta los ofrecimientos de Calipso. Paralelamente a ello, Atenea, que saben muy bien ustedes que es la diosa que protege y a Odiseo, ¿no? Atenea, diosa de la sabiduría, intercede por él ante Zeus, pidiéndole que ayude a liberar a Odiseo, ¿no? Entonces, Zeus, convencido al final, envía a Hermes, ¿no? Con una indicación a Calipso. Le pide que libere, que deje de ir a Odiseo. Y es así como al final Calipso no solamente deja ir a Odiseo, sino que inclusive lo ayuda, ¿no? Le entrega los maderos, inclusive con los cuales Odiseo va a construir su pequeña nave. Muy bien. Es en ese punto donde la obra realiza un juego interesante. ¿Por qué? Hay que tener muy en cuenta que estamos nosotros en los inicios de la literatura, en unos inicios que está marcado sobre todo por la oralidad, por un relato cuyas características son muy concretas, ¿no? La linealidad, ¿no? Este... un solo narrador, ¿no? ¿Qué es lo que va a distinguir, no? Pero aquí Homero realiza una importante innovación. La narración en paralelo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Odiseo sale de Ojigia, el narrador de pronto nos lleva a otro espacio, nos lleva a Ítaca. ¿Qué está sucediendo en Ítaca en ese momento? Como ustedes bien saben, los pretendientes se han apoderado del palacio. Estos hombres que le exigen a Penélope, la esposa de Odiseo, ¿no? Que elija al sucesor, ¿no? Porque contando la guerra de Troya y el viaje de Odiseo, Odiseo ha estado ausente más o menos unos 20 años. Entonces le exigen a Penélope elegir al sucesor, ¿no? Y ella, ¿no? Ustedes recordarán la treta que emplea, ¿no? Les promete que va a elegir al sucesor cuando termine de tejer, ¿no? Y lo que hacía Penélope era tejer de día y destejar de noche, ¿no? Y de ese modo había logrado, ¿no? Dilatar el tiempo. Sin embargo, sin embargo, es descubierta y los pretendientes se enfurecen, ¿no? Las amenazas surgen y es más, se sabe que planifican inclusive matar a Telemaco. Telemaco es el hijo de Odiseo y Penélope, ¿no? Entonces, a sabiendas de todo esto y advertido, Telemaco decide salir a buscar noticias sobre su padre. Sale de Ítaca y se va a otras ciudades. Se entrevista inclusive con algunos personajes de la Iliada, ¿no? Se entrevista con Adamenón, por ejemplo. Y Telemaco es guiado en ese viaje por Atenea, quien se disfraza, digamos, de un hombre llamado Mentor, ¿no? Mentor, el que guía a Telemaco, ¿no? Entonces, aquí lo que observamos, ¿no? Es esta, digamos, esta estrategia narrativa de Omega, ¿no? Nos plantea dos situaciones en paralelo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, ojo, que, vuelvo a repetir, estamos en los inicios de nuestra literatura, ¿no? Para ustedes, hoy en día, este juego de paralelos, ¿no? Es muy común en la literatura moderna, ¿no? Pero dos mil quinientos años atrás, ¿no? El surgimiento de la épica, ¿no? Este, se trata de una gran innovación, ¿no? Muy bien. Ese recorrido que realiza Telemaco por diversas ciudades se conoce también con el nombre de Telemaquia, ¿sí? El viaje del hijo, ¿no? En busca del padre. Muy bien. De ahí, el narrador regresa, ¿sí? Al viaje de Odiseo. Y lo vemos a Odiseo, ¿no? Asediado por Poseidón, ¿no? El dios de los mares. Poseidón guardaba un enorme odio hacia Odiseo. ¿Por qué? Porque Odiseo, recordarán ustedes, había herido, había cegado al hijo de Poseidón, Porifemo, el cíclope, ¿no? Ese monstruo con un solo ojo. Y entonces Poseidón desata una enorme tormenta en el mar que provoca el naufragio de Odiseo. Y así es como Odiseo llega a las playas de la tierra de los Feáceos. Allí se encuentra con la princesa Nausicaa, ¿sí? Hija del rey Alcino. Nausicaa había ido ahí con su corte de damas a lavarropa, ¿no? Como parte de un sueño que había tenido, ¿no? Un sueño que había sido instigado, digamos, provocado por Atenea. Entonces, es así como Odiseo va al palacio de Alcino, ¿no? Y Alcino lo recibe como un invitado. Sin embargo, hasta ahí, Alcino no sabe la identidad de este viajante, ¿no? A ver, un segundo. Alcino no sabe la identidad de este viajante. Y entonces, de igual manera, lo invitan, ¿no? Se estaban realizando unas celebraciones, unas competencias, y lo invitan a estas celebraciones, ¿no? En medio, ¿no? De toda esta agilidad que se realizaba, ¿no? Aparece de pronto un rapsoda. Y el rapsoda entona un canto en torno a la guerra de Troya. Y entonces, Odiseo, ¿no? Escuchando, ¿no? Todas esas acciones, donde inclusive se relata hechos que él, ¿no? Como el caballo de Troya, por ejemplo. Entonces, Odiseo no puede contener las emociones, ¿no? Las lágrimas acuden a sus ojos. Y Alcino se da cuenta de que el invitado está compungido, ¿no? Así que va y lo empieza a interrogar, ¿no? Ahí es donde Odiseo devela su identidad, ¿no? Y es en ese punto donde Odiseo le va a contar al Sino el viaje. Es decir, volviendo al esquema que les había planteado hace un momento. La historia empieza con la salida de Troya y la llegada a Ítaca, ¿no? Y el relato, sin embargo, no ha empezado desde la salida de Troya, sino ha empezado más o menos por acá, cuando Odiseo estaba prisionero en la isla de Ojigia, ¿no? Luego sale de la isla de Ojigia y llega hasta el país de los Feasios, ¿no? Y es en este punto donde él va a narrar al Sino todas las aventuras que él había atravesado desde que salió de Troya, ¿no? Por boca de Odiseo, ¿no? Las aventuras que él tuvo al enfrentarse a seres como el Cíclope, ¿no? Polifemo, las Sirenas, ¿no? El mundo del país de los lotófagos, la hechicera Circe, ¿no? Esos monstruos, el Sigli Caribris, ¿no? Y otros tantos más, ¿no? Aquí encontramos también un juego narrativo muy importante, innovador de Homero, que es un segundo narrador, ¿no? Ya no es el narrador principal, el omnisciente, sino este narrador en primera persona, que es el propio protagonista quien asuma el relato de sus aventuras, ¿no? Muy bien. Terminado de relatar sus aventuras, Alcino va a ayudar a Odiseo a regresar a Ítaca, ¿no? Y es ahí cuando Odiseo, ¿no? Con la ayuda de Alcino, repito, llega a Ítaca, lo recibe a Atenea, ¿no? Y se encuentra con sus criados, que aún todavía le son leales, y con Telémaco, ¿no? Y con la situación que habíamos estado observando hace un momento, ¿no? Es decir, la de los pretendientes, ¿no? Rodeando todo, habitando en realidad, porque habían ingresado al palacio y vivían ahí, ¿no? Entonces Odiseo decide vengarse. Y con ayuda de Atenea, urde un plan, Telémaco va con los pretendientes y les dice que su madre va a elegir al sucesor de aquel que logre, con una flecha disparada por el arco de su padre, atravesar unos aros que tenían unas hachas. Entonces, todos los pretendientes, pues, animosos, intentan pasar la prueba, pero ninguno lo logra, porque ni siquiera pueden tensar el hilo del arco de Odiseo. Hasta que de pronto aparece un hombre, un mendigo, que no es otro que Odiseo, que ha sido disfrazado por Atenea. Y este mendigo pide la oportunidad y se la dan, ¿no? Después, claro, de las burlas y demás. Pero todos quedan en silencio sorprendidos cuando este personaje toma el arco, pone la flecha, estira el hilo y dispara la flecha y atraviesa todos los aros. Se quedan sorprendidos y mucho más aún cuando se cae el disfraz y se dan cuenta que es Odiseo. Todo esto tenía el propósito de distraer a los pretendientes para que, mientras tanto, Telémaco y los criados que le eran leales a Odiseo cerraran todas las puertas y escondieran las armas de los pretendientes. Cuando estos se dieron cuenta de lo que pasaba era ya muy tarde. Los mataron a todos. Fue una matanza sangrienta y Odiseo lo había planificado tan bien que inclusive había contratado a unos músicos para que tocaran tan fuerte que no se escucharan los gritos de desesperación de los pretendientes que eran asesinados para que nadie supiera lo que estaba pasando en el palacio. Una vez culminada la venganza, Odiseo se presenta ante Penélope. Penélope no lo reconoce. Sin embargo, Odiseo la convence cuando describe su alcoba. Esa escena es muy importante porque tiene muchos significados. Está por un lado la identificación del rey y está por otro lado también la identificación de la fidelidad de la reina. Claro, porque se supone que ningún hombre ha logrado ingresar a esa alcoba en la ausencia del rey y por lo tanto solo el rey es el que sabe cómo es la alcoba. Entonces con ello para Odiseo se demuestra la fidelidad de Penélope y para Penélope se demuestra la identidad de su esposo. Así que se reúne. Sin embargo, el poema no concluye ahí. Concluye en el siguiente canto, el canto 24, que es donde se cierran algunos hechos de la historia. Algunos consideran inclusive que ese canto 24 probablemente fue añadido muy posteriormente porque ahí se narran algunos hechos casi aislados. Por ejemplo, hay un momento donde los familiares de los pretendientes van y le piden a Odiseo explicaciones que es lo que ha pasado con sus familiares. O cuando Odiseo se va de viaje a la casa de su padre, donde inclusive se narran algunos pasajes de la Odiseo. Muy bien, entonces, la Odiseo es esta historia que nos narra un viaje de adversidad, un viaje que inicia el personaje principal Odiseo de retorno a Ítaca, un viaje que es impulsado por el amor que él siente por su patria y por su familia. Esto lo recalcábamos hace un momento. Eso es lo que lo mueve a Odiseo. ¿Sí? Ahora, este viaje es en sí una metáfora. Recuerden ustedes cuando hablábamos la clase pasada sobre las epopeyas, señalábamos que las epopeyas tenían una intención. Esa intención era la de ofrecer modelos, modelos a ese auditorio para que asumieran conductas de vida, maneras de ser. por eso por eso las epopeyas cantan grandes héroes porque son modelos a imitar. Y eso es lo que nos muestra también aquí en el caso de la Odisea. El gran modelo es Odiseo, símbolo de la astucia y el ingenio, armas que él ha empleado para vencer todas las adversidades. y este es uno de los distintivos también de la Odisea. Cuando lo contrastamos con la Iliada, la Odisea nos entrega a nosotros la lucha, pero digamos impulsada por la astucia y el ingenio del hombre. En cambio en la Iliada encontramos esa lucha guiada principalmente por la fuerza. ¿Quién es el gran personaje de la Iliada? Pues Aquiles y Aquiles se destaca por su fuerza, por su habilidad en la lucha. En cambio en la Odisea el personaje que sobresale es Odiseo, el que se destaca repito por su ingenio y su astucia. Muy bien, decíamos que la Odisea nos presenta a nosotros un modelo. La Odisea es una metáfora, una metáfora que nos entrega una interpretación de la vida y ese es el sentido de la historia. La vida como un viaje difícil cuyos peligros se deben afrontar para realizar el destino personal. Es decir, el poema nos pretende enseñar que la vida que está constituida principalmente por adversidades solo se podrá vencer no solamente con la fuerza que es lo que nos mostraba en el poema anterior sino sobre todo con la astucia y con la inteligencia. Esa es también una manera de alcanzar la dignidad es decir, el destino personal del individuo. En ese sentido la Odisea al igual que la Iliada nos entrega a nosotros repito una visión sobre la vida. Muy bien, terminamos entonces aquí con las epopeyas homéricas y nos vamos ahora al siguiente punto la tragedia griega. Este punto se va a dividir en dos momentos vamos a hablar primero de la tragedia griega y luego conversaremos sobre la obra de Edipo Rey. Muy bien, vámonos entonces con la tragedia que tenemos que ver acá. Tenemos que ver dos aspectos sobre todo el origen de la tragedia griega y sus características principales. Entonces vamos a digamos esquematizar esto en dos momentos es decir, el origen en dos momentos. El punto inicial es decir, de dónde se origina y digamos la imagen plena de la tragedia es decir, ya cuando se consolida la tragedia. Esas dos imágenes vamos a contrastarla. Entonces empecemos primero con la imagen de los orígenes. ¿Dónde se origina la tragedia griega? La tragedia se origina en unos cantos llamados ditirambos. La imagen es esta. En la antigüedad se realizaban unos homenajes, unas ceremonias en honor a Dionisos. En esas ceremonias encontrábamos nosotros un coro. Ese coro estaba conformado por un grupo de hombres que danzaba y cantaba al unísono. ¿Qué cantaban? Pues cantaban los ditirambos. ¿Qué es un ditirambos? Un ditirambos es un tipo de expresión lírica cuyo objetivo es la exaltación, el ensalzamiento de un individuo. Y eso es lo que ellos realizaban. Es decir, la imagen de Dionisos era pues exaltado. A través de los ditirambos. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, estos, este coro entonces entonaba a los ditirambos y danzaba. Danzaba disfrazados de sátiros. Los coreutas son los integrantes del coro. Cada integrante, repito, cada coreuta se disfrazaba de sátiro. Se ponía la piel del animal, la cornamenta y livaba con la intención de llegar a un estado de éxtasis y metamorfosis. La idea era ser el animal, convertirse en el animal. Y por eso también livaba. Entonces, ese era el ritual. Captemos la imagen. En los orígenes, esta actividad era en los bosques. Entonces, en ese ambiente vemos ahí al coro que entona a ditirambos en honor a dionisos y que danza disfrazados de machos cabríos bebiendo y llevando consigo un animal que van a arrojar en sacrificio. Que era un macho cabrío que ellos iban a sacrificar. Muy bien. Acompañando al coro estaba el colifeo, ¿no? Que es esta suerte de solista o acompañante del coro, ¿no? Que complementa la acción del coro, ¿no? Cuando el coro canta, el coreuta, el colifeo acompaña. Cuando el coro descansa, el colifeo interviene. Mayormente con cantos, aunque también con partes recitadas. ¿no? Recitadas donde narran algunos pasajes de la vida de este, de Dionisos. Ajá. Muy bien. Entonces, esta es la imagen de los inicios, ¿no? de el mundo de la representación del teatro griego, ¿no? En los itirambos, en estas ceremonias en honor a Dionisos. Muy bien. De aquí llegamos al teatro, pero hay que tener muy en claro que ese viaje no es marcado por etapas, ¿no? Es decir, no hay un momento en el que claramente podamos definir aquí empieza el teatro griego, sino que son cambios paulatinos, son cambios este, eh, ten, perdón, tenues que se van dando, ¿no? Hasta que se configura en sí ya el teatro griego, ¿no? Entonces, vamos a crear ese contraste, por eso les decía, ¿no? Aquí hemos descrito, digamos, el origen, ¿no? El punto base de la representación trágica. Ahora vayamos a hablar de la tragedia ya tal cual, consolidada, ¿sí? Consolidada. Muy bien. ¿Cuál es el punto que va a distinguir en gran medida a la tragedia griega? Por un lado está el tema, ¿sí? Recordarán ustedes que hace un momento hablábamos de cómo los inicios, ¿no? Los ditirambos estaban dedicados a dionisos, ¿no? Y los poleutas se disfrazaban de macho cabrío, ¿no? Muy bien, en algún momento de la historia la temática cambia y la temática ya no va a ser de dionisos, sino va a ser la historia de un ser humano, de un héroe, ¿sí? De un personaje de esa edad antigua, ¿no? Principalmente de un personaje aristocrático, ¿no? Y es que, y esto lo digo como nota a pie de página, y es que como algunos tratadistas señalaban, la estrategia de la tragedia estaba en mostrar la caída, ¿no? En la fatalidad, ¿no? Entonces, la estrategia estaba en que entre más encumbrado esté el personaje, la caída va a ser más tormentosa, Entonces, por eso esa imagen de seres muy elevados o aristocráticos, ¿no? Que son los que toman la tragedia griega. Muy bien, pero se empiezan entonces, cambia el tema, ya no es dionisos, sino la fatalidad, ¿no? de un ser humano. Muy bien. Así como el tema, cambian también algunos elementos más, ¿no? Por ejemplo, ya no vamos a usar esos disfraces de machos cabríos, ¿no? Sino se va a empezar a emplear máscaras y túnicas, ¿no? Disfraces, ¿no? que van a contribuir con la representación. Acá es importante tener en cuenta un detalle. Hace un momento habíamos estado hablando nosotros del coro y de su acompañante el corifeo. Muy bien, este corifeo, a medida que va evolucionando hacia la constitución del teatro griego, este, sí, por ahí alguien creo que quería intervenir. ¿Sí? ¿Escuchó? Bueno, entonces, este corifeo, a medida que va evolucionando el teatro, se va a convertir o va a cumplir el rol de actor, ¿no? El actor viene del corifeo y es muy significativa, por ejemplo, la etimología de la palabra actor, que significa el que responde, ¿no? Que era la función del corifeo. Muy bien, entonces, ese corifeo que deriva en actor es el que empieza a encarnar, a representar a los personajes, ¿no? Entonces, es el que usa las máscaras, es el que usa los disfraces, etcétera. Entonces, ven ustedes cómo ya se está perfilando el teatro, ¿no? salimos de ese mundo de los ditirambos, ¿no? Y llegamos al mundo del teatro y esto se consolida cuando se define un espacio para la representación dramática, ¿no? Estamos refiriéndonos a lo que hoy llamamos el teatro, al edificio, ¿no? El espacio donde se representa. El teatro griego estaba dividido en cuatro zonas muy importantes. Las dos más importantes eran la escena, ¿no? Que era donde se ubicaban los actores, ¿no? El otro espacio era la orquesta, que es este espacio semicircular, ¿no? Donde se ubicaba el coro, ¿no? Detrás estaba el palacio, una fachada, ¿no? Que era, digamos, parte de la representación y por donde ingresaban, había unas entradas, ¿no? Por donde ingresaban los actores o salían. Y un cuarto elemento era las graderías, ¿no? Que era donde se ubicaba el público. En aquella época a estas graderías se le llamaba teatro, ¿no? La etimología de la palabra teatro es desde donde se ve, ¿no? Y entonces luego esa palabra pues pasa a denominar todo el conjunto, ¿no? Muy bien, entonces se especializa, ¿no? Es decir, se define un espacio. Entonces, ven ustedes cómo a partir de esos orígenes, ¿no? Mitirámbicos, ¿no? Con sátiros, ¿no? Y Dioniso empieza a definirse un palacio, es decir, el teatro, las máscaras, el tema. Acá también hay otro elemento importante, ¿no? Se alternaban partes cantadas y partes recitadas. ¿Esto qué quiere decir? Lo explico de la siguiente manera. Como hemos visto en los orígenes, el canto era central, es más, el canto era en gran medida lo único, ¿ya? Pero con la aparición del colifeo y luego en su derivación al actor, el canto empieza a dar un espacio, a dar lugar a la recitación y luego al diálogo, ¿no? Cuando aparezca otro actor empezará el diálogo, ¿no? Entonces empieza a ampliarse, ¿no? Esta variedad de representación en el teatro, ¿no? Y recuerden ustedes, el diálogo es un elemento clave en la configuración del del género dramático, ¿no? Lo vimos en la clase pasada. Muy bien. Otra característica, ahora más específica, sin embargo, ¿sí? Hasta aquí hemos visto características generales, más específicas, no se representan escenas violentas delante del público, ¿no? Aristóteles decía que estaba prohibido en la representación trágica escenificar escenas hechos violentos, ¿por qué? Porque desviaba, dice Aristóteles, la atención hacia la catarsis, es decir, la catarsis, que vamos a ver en un segundo, pero vamos adelantando, la catarsis busca la purificación, ¿no? del individuo mediante la exacerbación, ya sea por el miedo, la ira, ¿no? el temor, la compasión, o el desborde de las emociones. Entonces, Aristóteles decía que la, que, que un asesinato, por ejemplo, ¿no? un acto violento y cruel no iba a provocar catarsis, sino iba a provocar repugnancia, es decir, rechazo, ¿no? Y, y entonces, el objetivo principal de la tragedia no se iba a cumplir. Entonces, según Aristóteles, por eso, estaban prohibidas esas escenas violentas. Por último, dice acá otra característica, ¿no? Las mujeres no podían actuar, ¿no? Por una cuestión de culto, en realidad, ¿no? Una parte de, no olviden ustedes que, este, los orígenes del teatro están en la religión, ¿no? Y, eh, eso se mantiene de manera, no, fuerte en el teatro griego, ¿no? Eh, tal es así que el teatro, el espacio, el edificio donde se, escenificaban, Las obras eran como templos, ¿no? Templos, habían hasta altares, inclusive, ¿no? El altar principal era, por supuesto, dedicado a Dionisos, ¿no? Muy bien, entonces, vean ustedes esta transformación, ¿no? Desde los orígenes de Itirámbicos hasta la consolidación del teatro griego, ¿no? Ya en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Eso es la Ilíada y la Odisea, es decir, es el momento de la épica, lo hemos ubicado en el siglo VIII, antes de Cristo, ¿no? Estamos ya en el siglo V. Ajá. Eh, muy bien. Vamos a hablar de la finalidad, de por qué se representa, ¿sí? la tragedia, ¿cuál era el sentido? La idea es muy concreta. El objetivo principal de la tragedia era la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Primero vayamos por ahí. La catarsis es una acción, digamos, ¿sí? Es una reacción provocada por la exacerbación de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Hay un desborde de emociones. Puede ser el miedo, compasión, la ira, y en ese sentido, ¿no? En el desborde de las emociones es donde se produce la purificación de las tensiones del ser humano, ¿no? Eh, permítanme el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, con la cólera, ¿no? ¿Cuántos de ustedes probablemente, ¿no? Probablemente, este, han sentido en algún momento, ¿no? Tanta tensión que les ha llevado, por ejemplo, a tener una acción, digamos, violenta, ¿no? Puede ser, por ejemplo, dar un golpe en la mesa o levantar la voz, ¿no? Pero después de esa acción, ¿no? Se siente mayor sosiego, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión se ha ido. Otro ejemplo es, por decir, el llanto, ¿no? El llanto. Cuando nosotros, este, experimentamos el llanto, ¿no? Aquello que nos acongoja, ¿no? Se disuelve, ¿no? Se disuelve y ese es el punto que nos referimos con catarsis, ¿no? Que es la purificación porque las tensiones se disuelven. Entonces, eso es lo que buscaba la representación dramática, llevar al auditorio a ese nivel, ¿no? Cuentan los cronistas que refieren, ¿no? Estas representaciones trágicas que el público se desgarraba, viendo las representaciones dramáticas, ¿no? En el llanto, en pena, en gritos, ¿no? El público se deshacía en emociones, ¿no? Ahora, ojo, hay que tener muy en cuenta que el hombre griego de hace dos mil quinientos años atrás es absolutamente diferente al hombre moderno, a nosotros, ¿no? Nosotros, digamos, de más escépticos por decirlo de alguna manera, ¿no? Vemos con otros ojos, ¿no? Ese mundo griego, a diferencia del personaje de la época, ¿no? Cuya mente estaba, pues, infestada de creencias, de religiosidad, ¿no? Entonces, ese mundo de la representación era muy potente, ¿no? Tan potente que, este, algunos cronistas dicen, por ejemplo, que las mujeres embarazadas estaban prohibidas de ir a la representación trágica, ¿no? Porque abortaban, ¿no? Pero, dentro de todo este mundo, ¿no? De la tragedia griega, ¿no? Hay diversas teorías, ¿no? Pero, la catarsis es, sin duda, el fin supremo de la representación. Buscar, con la representación, buscar la purificación del auditorio mediante la catarsis, ¿no? Y esto tiene sentido, sobre todo, si tenemos en cuenta que, eh, los orígenes del teatro y el teatro mismo griego se sienta sobre la religión, no se constituye sobre la religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la catarsis cumple esa función espiritual, ¿no? Muy bien. Con esto, eh, cerramos nuestra, nuestro recorrido, ¿no? Por el, los orígenes del teatro griego y nos vamos ahora a hablar de Sófocles. ¿Sí? Vamos a hablar de Sófocles. Primero vamos a ubicarlo, ¿ya? Un poco para luego poder ver sus principales aportes. Muy bien. En el siglo V, ¿no? ¿No? Vivieron los tres grandes dramaturgos griegos, ¿no? Esquilo, Sófocles, Jeurípides, ¿no? En ese orden cronológico, ¿no? Se dice que Tespys es uno de los forjadores del teatro, ¿no? Para algunos, inclusive, es el, digamos, es el, entre comillas, fundador del teatro, ¿no? Tespys. Pero es definitivamente Esquilo el gran innovador. Padre del teatro, este, griego. Esquilo va a proponer una de las grandes innovaciones en el teatro griego. ¿Cuál es? Lo describo rápidamente, ¿ya? Porque nuestro objetivo es Sófocles. Pero para llegar a Sófocles hay que pasar por Esquilo. Esquilo lo que había propuesto era, en el escenario, ¿ya? Introducir un segundo actor en escena. ¿Qué provocaba? Provocaba que cuando el coro callaba, el actor ya no solo recitaba, sino que ahora, en compañía de otro actor, dialogaba. Y entonces el diálogo empieza a ser ahora un elemento importante en la representación. Recuerden cuando hablábamos de el género dramático la clase pasada, ¿no? El diálogo era muy importante. Ahí está, ¿no? Y es en esa línea donde aparece Sófocles. ¿Por qué? Porque Sófocles lo que va a hacer es añadir un tercer actor en escena. Ese es el gran aporte de Sófocles. Y entonces el diálogo se consolida. Claro, el diálogo ya se establece, ¿no? y se convierte en el medio principal para desarrollar la historia, ¿no? El diálogo. Claro, el canto no desaparece, que es un, el canto es un distintivo del teatro clásico, ¿no? Pero ya el diálogo empieza a tener cabida. Luego también otro de los aportes de Sófocles es la ampliación de la acción dramática. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a lo siguiente. A ver, miren, cuando tenemos al coro y solo el corifeo, nada más el corifeo, ¿sí? El corifeo no tiene, ¿sí? Digamos, mucho espacio para desarrollarse, ¿no? Para moverse, porque al estar solo no tiene esa interacción, ¿no? Que se necesita en la acción dramática, es decir, en las actividades, en el escenario, en la escenificación del movimiento, ¿no? Cuando aparece un segundo actor y con el tercer actor, entonces el movimiento en el escenario empieza a ser crucial, ¿no? Recuerden, cuando definíamos nosotros el género dramático, decíamos, la representación a través del diálogo y el movimiento de los actores. Claro, entonces aquí con la acción dramática se amplía porque ahora con dos, tres personajes se cubre toda la escena, la representación es mucho más completa, ¿no? Que cuando está solamente un individuo, ¿no? Muy bien, entonces ese es otro de los grandes aportes de Sófocles. Un tercer aporte tiene que ver con el hecho de que Sófocles profundiza en las motivaciones de los héroes. Este es un punto muy importante que podríamos interpretarlo de la siguiente manera. en el mundo antiguo, ¿no? El mundo anterior al de Sófocles se vive un mundo de mitologías, un mundo de dioses, un mundo donde los seres humanos son la expresión de la voluntad de los dioses, y entonces lo que le ocurre al ser humano está en la voluntad de los dioses, ¿no? Es por eso este cuando Edipo, Edipo, por ejemplo, habla de esta idea, ¿no? Cuando Edipo el destino, ¿no? El destino. ¿Quién lo impone el destino? Pues los dioses, No es el ser humano sino los dioses. Pero la época de Sófocles es una época donde el ser humano empieza a tener mayor relevancia, ¿no? Donde ese mundo de mitologías está siendo desplazada por un pensamiento racionalista. Y entonces es el ser humano ahora el centro, ¿no? Y entonces la, 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 el motivo, la causa de sus acciones no está en los dioses, sino está en su voluntad. Y es por eso que en el caso de Sófocles su interés está en explorar no el mundo de los dioses sino el mundo interior del ser humano, las motivaciones. Claro, por ejemplo, en Edipo Rey, en Edipo Rey ¿qué tenemos? Claro, el destino impuesto por los dioses, pero la acción que comete Edipo, ¿no? El no querer cumplir su destino, ¿sí? El intentar huir de su destino, ¿no? no es un dictamen de algún dios, sino que nace de la propia voluntad del personaje, en este caso del ser humano, de Edipo. Entonces, sus motivaciones están en él. Entonces, hay un cambio de óptica, hay un cambio de mirada que se está observando, ¿no? en Sófocles. Y por último, Sófocles cultiva la obra individual. Esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Era tradicional en Grecia, ¿no? De la época, en Atenas, estas grandes dionisiacas, ¿no? Que eran concursos de teatro, donde aparece este personaje, el corega, ¿no? El corega, el financista, ¿no? Porque en esas grandes dionisiacas, permítame este paréntesis, esas grandes dionisiacas eran concursos donde los dramaturgos presentaban sus obras, ¿no? Y estas obras eran representadas, ¿no? Entonces, era un gasto enorme que se tenía que realizar, pues había que pagar a los actores, había que pagar los implementos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecía el corega. El corega es el nombre de un cargo, en realidad, ¿no? Un cargo que lo asumía una persona pudiente de la ciudad y financiaba, pues, las representaciones dramáticas, ¿no? El corega. Muy bien, cierro el paréntesis y regresamos. Entonces, en esas celebraciones, los dramaturgos presentaban sus trilogías, que eran tres obras desarrollando un solo tema. Lo que hace Sofocles es dejar a un lado las trilogías y cultivar la obra individual. Sí, cultivar la obra individual. Es decir, la idea está en que la unidad argumental ya no se distendía o ya no se se mostraba en las tres tragedias de la trilogía, no se extendía, sino que se condensaba en una sola presentación. Entonces, lo que ahí se ganaba era mayor intensidad en la representación, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, podemos ver nosotros en Edipo, ¿no? Edipo empieza directamente desde el conflicto, ¿no? Empieza del momento más intenso de la obra, ¿no? Y nos lleva y nos arrastra hasta el final. Y eso es producto precisamente de la estructura individual que Sofocles nos plantea, ¿no? Muy bien. Terminamos entonces con estas descripciones generales de Sofocles y nos vamos rápidamente a Edipo Rey. ¿Sí? Acá es importante tener en cuenta que Edipo Rey es una obra que habla del mito. Hay un mito anterior que sirve de fuente para muchos otros autores, ¿sí? y muchas otras versiones de Edipo, ¿no? El mito, recordarán ustedes, nos cuenta cómo cuando Odiseo, perdón, cuando Edipo nace, nace con un designio que matará al padre y se casará con la madre. Entonces, Layo, su padre temeroso, lo manda a matar. Pero, al final, Edipo no muere, ¿sí? Es llevado por un pastor hasta el castillo de Corinto, donde el rey Pólivo, lo adopta y Edipo crece creyendo que Pólivo es su padre. Hasta aquí, un día, este, unos hombres le cuestionan su identidad y entonces Edipo va con el oráculo a preguntarle quién era él. Pero lejos de decirle el oráculo quién era, el oráculo le cuenta su destino. Y entonces Edipo, temeroso de regresar a Corinto, porque creyendo que Pólivo era su padre, teme matar entonces decide ir por el otro camino y se dirige hacia Tebas. Cuando se acerca a Tebas se topa con la esfinge que estaba asolando la ciudad y Edipo vence a la esfinge y los tebanos lo cazan con la reina viuda, Chocasta que era su madre. Esta reina había quedado viuda porque su esposo Layo había sido asesinado. ¿Cuándo? Mucho antes de llegar a Tebas Edipo en el camino huyendo de Corinto se topa con una comitiva hay un altercado y Edipo termina matando a todos bueno casi todos pero mata a Layo sin saber obviamente que era su padre. Entonces todo eso forma parte del mito pero Edipo el rey de Sanfocres empieza cuando los tebanos le piden al rey Edipo porque ya es el rey de Tebas que los libere de la peste una peste que ha llegado a la ciudad como castigo de los dioses y eso se lo revela el oráculo le dice que la peste está como castigo porque no han vengado la muerte de Layo y entonces Edipo como es rey de Tebas y protector tiene que encontrar al asesino para castigarlo le consulta a Tiresias manda llamar al sobreviviente de la matanza y así Edipo va averiguando a pesar de que Tiresias le dice que no lo haga y descubre la verdad Edipo Yocasta se mata al descubrir lo que había pasado y Edipo se saca los ojos y marcha al destierro se saca los ojos Edipo ¿por qué? porque se ha dado cuenta que él no puede controlar su destino que toda su sabiduría no es suficiente que la única y verdadera sabiduría es la que se incrusta en nosotros es decir el único saber auténtico es el conocerse uno mismo Edipo no sabía quién era y ese fue su principal problema y Edipo por eso esa imagen de Edipo ciego es un símbolo por eso de la sabiduría y Edipo luego marcha al destino perdón marcha al destierro porque esa acción es la más importante de la obra ¿por qué? porque Edipo con ello acepta su destino ¿y cuál es su destino? pues asumir todo lo que había ocurrido y es más comprender la imposibilidad de cambiarlo pero sí lo puede asumir ¿y cómo? Edipo es el rey es protector de Tebas y su misión es castigar al asesino de Laia quien resulta siendo él y entonces lo que hace Edipo es autoinfligirse el castigo y de ese modo Edipo entonces logra liberar a Tebas de la peste ¿no? ese acto es el acto que reivindica al personaje el acto que lo dignifica el acto que lo convierte en héroe ¿no? porque al final los personajes de la tragedia son héroes ¿no? no a la manera de las epopeyas ¿no? héroes que se dignifican sino estos son héroes que caen en desgracia ¿no? pero de esa caída es precisamente de donde nace precisamente su su dignificación ¿no? es decir la manera en la que sobresalen precisamente ¿sí? muy bien eso es lo que queríamos conversar hoy les estoy mostrando a ustedes las claves de la semana ¿sí? captura de pantalla no sé si tienen ahí alguna pregunta alguna duda si no recuerden que pueden realizar sus consultas en consultas académicas o también que sean la siguiente sesión ¿sí? muy bien muchas gracias cuídense mucho entonces y nos vemos la siguiente semana ¿sí? hasta luego gracias profesor hasta luego profesor gracias james